Casi llegamos, ¿lo tienes? Calma ahora, vamos Linda vista Oh, hombres No, no, estaba hablando de las montañas, en serio Vamos ¿Quién no se reportó? El último camión, nunca llegó Manténganse alerta ¿Dónde están todos? Se fueron con Lazarevich Llevó al viejo al monasterio Nos vemos Lleven estas cajas al monasterio Enseguida, señor Nada más ¿Quién no se despedía a lo mejor? Seel ¿Quién no se des penny me amó ¡Está vivo! Bien. Subamos por aquí. Genial. A esto me refería. Cuidado, soldados. Todavía no nos vieron. Espera aquí, quitaré a estos tipos el ca... ...escribete. ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, lo habrás imaginado! ¡Oh, pelo y barba! ¡Veinticinco centavos! ¡Elimínenlo! ¡Oh! 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 ¡Ah, genial! ¡Ah, vaco! ¿Qué es mi ahora? ¿De qué vamos? ¡Maldición! ¡Están a ambos lados! ¡Lo bajamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ambil! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Yo la sostendré! ¡Tú llegaste primero! ¡Bien! ¡Oh! ¡Ja! ¡Eso estuvo cerca! La caída es larga. Parece que esa viga es la única forma de cruzar. Creo que veo una cuerda ahí abajo. Bien, quédate ahí. Voy a bajar y te la arrojaré. ¡Suscríbete! 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 ¡Por acá! ¡No! Bien, aquí está la cuerda. ¡Atrapa! ¡Listo! Bien, sígueme. ¡Vas a tener que saltar para lograrlo! ¡Yo te atraparé! Bueno. ¡Te tengo! ¿Ves? Muy fácil. ¡Vamos! ¡Por aquí! Bueno. Dame una mano. Empujaremos. ¡Eso es! ¡Hey! ¡Ahora podemos subirnos a esta cosa! ¡Vamos! ¡Ten cuidado! Solo Dios sabe cuántos años tienen estas tablas. ¡Cállate! ¡No! ¡Vamos! ¡Encontré una cuerda! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ha! ¡Ha! ¡Se lo halla! ¡Ja! 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 Esta! ¡Una cuerda! Mira. Allá arriba. ¿Son ellos? Sí. Están llevando a Schaefer a esa torre. ¡Maldición! ¡Vamos! ¡Debemos apurarnos! ¡Maldición! Está trabada. No hay forma de que pasemos por aquí. Bien. Intentaré encontrar otro camino. Abrirla desde el otro lado. Tú quédate aquí. Bien. Solo trata de ser sutil. No debemos llamar la atención innecesariamente. ¿Sutil? Sí. Lo tengo. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Curre! ¡Suscríbete! ¡Curre! ¡Destejen! ¡Encuéntranlos! ¡Tu mierda! ¡Está escondido! ¡Háganlo salir! ¡No llegará muy lejos! ¡No tiene munición! ¡Ah! ¿Qué se siente? ¡Busquen por todo el área! ¡No llegará! ¡No llegará! ¡No llegará! ¡No llegará! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estás muerto! ¡Suscríbete al canal! ¡No tiene munición! ¡Lo tenemos! ¡Estás liquidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bajen las cabezas! ¡Perdiste! ¡Mierda! ¡Bajen las cabezas! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Francotiradores! ¡Somos Blanco Fácil aquí abajo! ¡Ayúdame a alcanzar la escalera! ¡Vamos, Elena! ¡Te impulsaré! ¡Ten cuidado ahí arriba! ¡Muy bien aquí! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ayúdame! ¡No! Tenemos que atravesar ese puente ¡No podemos salir ahora! ¡Los francotiradores nos harán pedazos! Hey, creo que hay un rifle de francotirador allá arriba Es demasiado cerca ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh oh! ¡Están cruzando el puente! ¡Nos vemos! ¡Wow! ¡Dios santo! ¿Yo hice eso? ¡No! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Ese es el último! ¡Atravesemos ese puente! ¡Atravesemos ese puente! ¡Ahí están! ¡Ah! 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 ¡Ese hijo de puta! ¡Ay! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Tenemos que... ¡Vamos! ¡Y ahí va! ¡Detrás de ti! ¡Oh! ¿Estás bien? ¡Corre! ¡Sigue adelante! ¡Oh, no! ¡Nate! ¡¿Tú todavía sigues ahí abajo?! ¿Tú todavía sigues allá abajo?! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Hm! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Toma mi mano! ¡Oh! ¡Bien! ¡Levántame! 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 Nunca más volveré a cruzar un puente contigo Trato Muy bien, abramos esas puertas Bien Vamos, dame una mano Ten cuidado Detrás de ti Nos vamos acercando Atrás Ahí está la Saravich ¡Monten guardia! ¡Estén alertas! ¡Sí, señor! ¿Dónde está Schafer? No lo sé Deben tenerlo encerrado aquí arriba ¡Buen! ¡Buen!